Hermano Mauricio Aldarriaga, ¿cómo se ha sentido usted en este lugar? Hombre, me he sentido súper bien en este congreso, restaurando el altar. Una excelente bendición. Ya estamos en el cierre, ya estamos aquí gozándonos de esta fiestota. Y no, sin duda alguna, una bendición impresionante. Mi hermano, usted es pastor en Arboleda, norte de Santander. ¿Qué mensaje le tiene usted a todos los oyentes y a todos los que nos ven a través de las redes sociales? No, pues, ¿qué le digo a todos? De verdad que estoy muy contento de estar acá. Un poco desgastado, pero es mejor desgastarse que oxidarse. Es mejor acabarnos en el Señor. ¿Y qué le puedo decir a todos los que están en las redes sociales? A todos los que nos ven por medio de ese medio. Quiero que adelante, sigan adelante con el Señor. El Señor les ama. Sigan firmes, porque el Señor no patrocina fracasos. Triunfo en el Gólgota, y si Él triunfó, nosotros triunfaremos. ¿Cuántos años lleva en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios? Bueno, por la gracia del Señor, estamos ya acercándonos a los 14 años. Y estoy muy contento por esa oportunidad que el Señor me brinda. Salí desde Cali, del barrio de La Paz, Cali Valle. Ahí al lado de nuestro hermano Guillermo Gutiérrez, un anciano que en paz descanse. Con más de 40 años de misterio, 47 creo que tenía. Y fue una tremenda bendición. Luego llegué a Chitagá, luego llegué a San Bernardo, luego llegué al 12 de octubre de los Patios Norte de Santander. Y ahora en Arboledas Norte de Santander. Estos años dedicados al Señor. Amén, muchas gracias. Señor me le guarde. Muchas gracias a Jairito, a la directiva de los jóvenes, al hermano Cristo, a ellos que están pendientes, que se haga vivo este evento. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga a todos. Me la gocee, me voy feliz para mi casa. Amén, Dios le guarde.